Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo Suerte para todos Mi reto es el siguiente Tenemos que ganar la partida jugando Por cada vez que nos maten se cambia, teclado y ratón Mientras tú mates, se sigue jugando Tenemos que quedar primeros Si no quedamos primeros, somos gilipollas Pero juega sin aire, va ¡Qué pesado con el sin aire! Comienza el show ¡Vamos! Déjame hueco, déjame hueco ¿Has? Sí, así Estás perfecto Yo juego así habitualmente ¿Cuántos quieres que me haga seguidos? 40 ¿Sin palmar? Igual nos hemos venido un poquito arriba, ¿no? ¿Pillo diga el de segunda? Eusebio, ya te das planas Eh, guacho Uf, ya me jodería, ¿no? Vale, compro, ¿eh? ¿Qué haces, Cooper? ¡Guau! Voy a muerte, ¿eh, Ney? A muerte Increíble ¡86 en 6! Rubén, ¿eh? Te ha humillado Rubén lo humillo yo ahora Menos mal que te has puesto Al Rubén lo humillo otra vez Vale, voy a estar a curarte Bueno, corta y medio, ¿eh? Bueno Puede ser más rápido Corta, corta, corta ¡Maius! ¡Guau! Te puedes curar No recargo ¡Guau! ¡Bot! Es que si tuviera lo del control, tío ¡Eh, vamos los primeros, Ney! O sea, cuando fallo el recoil Pues me agacho, tío Pero es que aquí no me... ¡Guau! ¡Pelao! ¡Bot Hank, eh! Está humillado Me ha reventado ¿Qué coño? ¡Está haciendo la pedanza! ¡Me ha cargado! Está trolleando, ¿no? Si de repente mata Nos rayamos todos Es increíble Los bots son muy listos, ¿eh? El bot está muy lleno ¡Pela espalda! Ahora vamos a disparar Da tiempo Medio corta Un suicidio tiene otro Lleva a Moncha No sé por qué no muere, bot Una bala ¡Guau! Habría sido de vegan Oh, puta, no me las robes Va a ser el primero, ¿eh? ¿Qué hacéis campeando ahí, tío? ¡Guau! ¡Qué asco de gente! ¡Bot Hank! Tío Ahora te pasas mucho De ponérmelo a la derecha Y salta Estoy muerto ¡Que me dispara mi colega! ¿Pero es un bot o es un tío? Es un bot Me dispara mi puto colega, tío ¿Pero qué hace? Ya no vamos primeros No me lo pongas tan avanzado A la derecha, tío ¡Guau! Es horrible Oye, tienes una muy buena cabeza ¿Y yo? Sí, sí, sí Interesante, tío Aquí en izquierda hay piedra, ¿no? Te habrá matado a bot John ¿Y ese pre-fayer de bot Hank? Hank va... Me tengo que curar ¿Vale? Vamos bien ¿Vale? Larga, había uno Que está en cuenca Aquí abajo tiene que haber Me ve la sombra, tío Ese pavo Es un hijo de puta Cuchillo al final CT CT Se la han cargado Larga Tienes uno cubriendo Que ha palmado Te viene uno Tres, dos, uno Hostia ¿Qué mide? Tres metros Que esco de timing ¡Hala! Venga, llévate a todos estos Es que cuando estás en medio name No rentas Tienes que ser la caballería Uno medio ¿Qué caballería? Ni que mi madre El primero de todos, tío ¿Vale? Sigue por ahí Sigue por ahí Y ahora para oscuro Y está de pie Mirándome Sí, es que casi prefiero fuera Que así, la verdad ¡Qué mocha! Tienes que ser la caballería, tío Pues mira No tengo nadie delante de los míos Aquí va a haber Vamos, caballero Vamos, jinete ¿Qué le pasa al bot Hank? Vale Necesito una kill, eh Oscuro bajo Cien por cien Tiene que aparecer alguno Y cuidado que aún la cortan Ahí estaba Míralo, míralo Es que es increíble, tío Pónmelo bien, tío ¡Guau! Vamos, vamos segundos, tío Se está volando a todo el mundo este tío Hay que cambiarse de equipo y matarlo, tío Venga Racha Igual que cambiarse de equipo está bien, eh ¡Dos en medio! Cetea ya Tomar por el culo, tío Con AWP Hay que ser guarros y cerros ¿Qué hace ahí? ¿Vale? Lo tienes, eh Venga, campero Es con el Mayus Tengo campero, me cae Rubén Tiene que haber muchos de aquí Lo he visto ¿Vale? ¡Guau! Vale, al fondo Vale O sea, es que Vale, que me cuenta Vale, vale Entiendo cómo va esto Entiendo cómo va esto La caballería, la caballería Es una mierda jugar contigo así Ni una vez me has puesto los cascos decente Eres horrible ¿Qué con esa cabeza? Cabeza la tuya Que he tenido que ampliar los cascos para que entren Estoy focus, eh Mucho Va, voy volando, eh Nos curamos de flying Rosea para allá y larga Rosea para allá y larga, abuelo Hostia Vos de flying Pónmelos bien, por favor Una vez Hostia, es que Están perfectos, tío ¿Tú crees que van acoplados con alguna pestaña o algo, no? Gente en medio, muchos Muy poca vida Necesito matar a uno ¡Guau! Reventado 88 son 3 Gallinas hay que matar también 3-7-4 Estás a una bala de kill Mira mis gafas, tronco Como en las fun Hostia, de puta madre Oscuro abajo Rosea, rosea oscuro abajo ¡Imbécil! Lo ha reventado Bueno, en cuenta Es un bot Vale, habré dado como 57 balas Sí O igual no lo has dado ninguna ¡Hijo de puta! ¡Hala, hala, hala! Hay mucha gente Nos gana por dos, eh Gallinas, tú ¡No! ¡Joder, Rodrigo, tío! ¡Joder, Rodrigo! ¡Para arriba, para arriba, para arriba, abuelo! ¡Qué skin! 27 Te ha reventado Te ha auto-bío 1-40 ¡Guau! Cortame bien en 2.000 Corta uno, mínimo Pero lo pillas de espaldas Lo pillas de espaldas ¡Qué risas! ¿Nos curamos? Cúrate, cúrate Si me llevo curas no me llevas a toro Vale Un poco arreglas más, eh Bien puestos Llevan poco ¡Vamos, va! ¡Ganamos, eh! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Le sacamos una kill Dos kills y media Dos... No hay que irse ¿Vale? ¿No está cerca? Hay uno ahí Lo miraré ahora Me voy a esquirar el meollo, eh ¡Corta! Me la pega Me la pega, fijo ¡Corta! ¡Hostia! Ha caído un cadáver Vale, vamos Nos remontan, eh Medio ¿Dónde? Info Abajo o izquierda Izquierda, izquierda Vale A 12 segundos Sacamos, sacamos Va, te lo has marcado, eh 10 kills Rachita One bullet One dream One dream ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Que nos llevamos! ¡Al mando partido! ¿Cuántas kills? 53 ¿Quién habrá matado más? ¿Tú o yo? Chavales, recontadlo Ahí está, me gusta Yo creo que reñido Me sacabas muchas Si no, era así por esta racha ¡Hola, chavales! Espero que os haya gustado el montón en el vídeo Like favorito Reventar la muerte Ney, último vídeo conmigo Gracias por haber estado, hermano Pecho Pecho in the fucking pecho Nos vemos, chavales Skin Club Descripción Adiós Adiós Adiós